Mujer encantadora Si no te llevo el curar, receta tu belleza Y yo como poeta, ay Shana Muñete Algún tengo esperanza, que algún día me acepte Escucha mis propuestas, ayúdas de nivel Están en los proveedios, las dichas que se anhelan Si tú no lo deseas, y por algo lloré Y siempre se reciben, todas las cosas buenas Nada es imposible, oina Muñebo Son largos los caminos, con flores y espinas Hay dicho que destino, siempre o mi cumplir Existen los milagros, según todas creencias Por eso te lo pido, ay vos vas a ser conmigo Sos diosa lujareña, de un bosque florecido Lindaca Aguaseña, orgullo merece Aún con la experiencia, te dejo un recado Escucha a los padres, escucha a los padres Deja el resto del taller Yo siempre cantaré, la estrofa que te escribo Al son de mi instrumento, todo en dúo entero Si alguien se incomoda, que no de la importancia Lindaca Aguaseña, beijaro muñete ¡Gracias! Deja el resto del taller